Música Está súper de moda, lo oímos mucho, pero sabemos de verdad qué es una mentoría y qué beneficios puede tener para nosotros que podemos ser mentores o para nosotros recibiendo una mentoría. Pues es interesante que lo sepamos porque a mí me parece que es un servicio chulísimo que se puede aportar mucho a otras personas y que además como alumnos también nos llevamos muchísimos beneficios. Así que, ¿queréis saber de verdad fin una vez por todas qué es una mentoría? ¿Sí? Pues vamos a ello. 3, 2, 1, empezamos. Hola, ¿qué tal? Soy Sara Bellicer. Os doy la bienvenida a un nuevo vídeo en mi canal. Que sepáis que, por supuesto, yo he ido a la RAE porque es mi mejor amiga. Pero no, mentoría no aparece, ¿vale? No aparece en la RAE como un término que esté ya aceptado por la Real Academia de la Lengua. Yo no sé la de vídeos en los que utilizo yo la RAE como mi herramienta favorita de trabajo. Bueno, pues muchas. Pero Google, pues sí, ¿vale? Google está lleno de definiciones de mentoría. De hecho, cuando escribo la palabra mentoría, mi corrector del móvil pone mentiría y me sienta fatal. Porque tampoco reconoce mentoría. Bueno, hay un término en Wikipedia y dice La mentoría es una relación de desarrollo personal en la cual una persona más experimentada o con mayor conocimiento ayuda a otra menos experimentada o con menor conocimiento. Va, vamos, sencillo. Además, me gusta mucho esta definición porque deja muy claro quién puede ser mentor y quién puede ser aprendiz. Mentor puede ser aquella persona que sepa más que tú. Ya está. Así de sencillo. Que muchas veces nos ponemos el síndrome del impostor o de la impostora encima y decimos Pero yo cómo voy a ser mentor de nadie, yo no puedo enseñar a nadie, tú le puedes enseñar a mucha gente. Mira, hay una regla que es la del experto, ¿vale? Entonces, tú sitúate del 1 al 10, ¿vale? Situaros en cuál es vuestro nivel de expertise en un tema concreto del que os gustaría enseñar a otras personas, ¿vale? Pongamos que de comunicación digital yo puedo estar en un 8. No estoy en un 10, pero puedo estar en un 8. Genial. ¿A quién puedo yo enseñar? Pues puedo enseñar a todas esas personas que están del 1 al 7. Todas esas personas que tengan un nivel de comunicación digital del 1 al 7 podrán aprender conmigo. O sea que es fantástico. Bien. Entonces ya hemos visto que es una relación en la que el mentor explica y pone su experiencia y su aprendizaje en manos de otra persona que es el aprendiz que quiere aprender todo eso para llegar normalmente a donde está su mentor, ¿no? Normalmente el mentor, elegimos mentores que están en los puntos a los que queremos llegar. Estoy hablando de mentores empresariales, pero también hay mentores de estilo de vida, mentores de crecimiento personal. Por supuesto que sí. Entonces solemos elegirlos por, eso no, por, bueno, esa persona me encanta, me gusta donde está, si él ha llegado hasta allí y además dice que sabe ofrecerme su ayuda, pues allá que voy. Así que me encanta. Las mentorías pueden ser individuales o grupales, ¿vale? Bueno, guay, pues puedo optar por hacer un 1 a 1 de una mentoría o consultoría, también lo podríamos decir así, ¿por qué? Porque el papel del mentor no es ejecutar el trabajo, es el alumno el que tiene que ejecutar. El mentor es un guía, también lo podemos definir así, ¿no? Como un guía. Una mentoría es una guía, un paso a paso. El mentor, a mí como mentora, cuando doy mentorías o consultorías lo que me gusta mucho es estar pendiente, estoy muy pendiente de ver la evolución de esa persona, de ese alumno. No es que diga, toma, estos son tus deberes y ahí te quedas, ¿no? Pero no es nuestro papel ejecutar el trabajo, sino convertirnos en los guías de esa persona, darle las herramientas necesarias para que cumpla su objetivo, el objetivo que tiene la mentoría. Pero también se puede hacer de forma grupal, que también es chulísimo. A mí me gustan mucho las mentorías grupales porque ya no solo crece el alumno contigo como mentor o mentora, sino que además crece con todos los compañeros de la mentoría y se alimentan mucho entre ellos. Me parece una cosa preciosa, me parece muy chulo. La verdad es que me gusta mucho esa forma de trabajar el aprendizaje de forma grupal. Y puede ser exactamente el mismo temario, la misma estructura de formación que se le da a los alumnos en el 1 a 1, se les puede dar en un grupal. Si funciona en el 1 a 1, funcionará perfectamente el grupal y viceversa, ¿vale? No hay ninguna razón que nos diga que no vaya a ser así. Eso sí, las mentorías no pueden ser como, ah bueno, como yo sé mucho de esto, pues nada, me pongo aquí y le pregunto al aprendizaje, al alumno, bueno, ¿y tú qué tal? No, ¿vale? Tienen que estar estructuradas, tienen que tener una entrada, una salida, tienen que tener una serie de pasos súper bien definidos para que las personas que se mentoricen alcancen ese objetivo, eso que venían a buscar, ¿vale? No, no puede ser una cosa de, como cuando vas al psicólogo y dices, oye, hoy me pasa esto, y al día siguiente vas, hoy me pasa esto. No, tiene que ser un paso a paso súper estructurado y muy bien pensado, que es un viaje que tiene que entrar en un punto A y tiene que salir transformado en un punto B. Cuáles son esos diferentes pasos que tiene que llevar ese alumno para alcanzar el objetivo, que es el punto B, el punto de salida, ¿bien? Pues lo cierto es que además cada persona es un mundo, entonces estoy hablando de que hay que estructurar las mentorías o las consultorías y que hay que tener un paso a paso, pero siempre puede pasar que un alumno en concreto se atasque en un punto que otro, sin embargo, pasa súper rápido. Es decir, tenemos que ser flexibles y tienen que ser mentorías bastante adaptables a la persona, si tenemos un sistema, una estrategia que sabemos que funciona y que ayuda a esos alumnos a llegar a su objetivo, pero si una mentoría es absolutamente rígida, no funcionará, porque las personas no son rígidas, ¿vale? Las personas somos todas completamente diferentes, por lo tanto, hay que estar muy atento a la evolución de esa persona, dónde se está atascando para poder ayudarle y ofrecerle por ahí una ayudita extra, ¿no? Tienen que tener una duración determinada, porque si no esto se alargaría hasta el fin y el alumno siempre tendría una duda nueva, entonces tienen que tener una duración determinada y llegará un momento en el que ese alumno o alumnos, si hemos hecho una grupal, volarán solos. Ese es el objetivo. El objetivo no es que dependan del mentor para siempre, el objetivo es que llegue un momento que vuelen completamente solos. Para elegir un buen mentor, un mentor que consideremos adecuado, tenemos que fijarnos en varias cosas, entre ellas los valores. Para mí es súper importante empatizar mucho con los valores de esa persona, porque si no, sobre todo si trabajamos en uno a uno, no va a funcionar. Puede saber mucho de un tema, pero si no tenemos los mismos valores, siento yo, en mi caso, que desde luego no funcionaría. Después os diría que fijáis mucho en los testimonios que encontréis, lo que dicen las personas sobre ese mentor o mentora, que os fijéis en su experiencia laboral, a cuántas personas ha ayudado profesionalmente, qué es lo que ha hecho, ¿no? Hay muchísimas personas ahora mismo ayudando con mentorías, entonces hay que saber muy bien elegir a la persona. Y para vosotros, como creación de un servicio, me parece una súper idea, porque podéis ayudar, tenemos un montón de conocimientos que podemos poner al servicio de lo demás y ayudarles. Y a veces pensamos que como comunicadores solo podemos ayudar ofreciendo un servicio que es escribir, ¿no? O creación de contenido. Pero también podemos crear este tipo de mentorías o consultorías para aquellas personas que quieren aprender y que lo que necesitan es una persona que les guíe. Pero quieren hacerlo ellos, pero necesitan una guía. Me parece un servicio súper bonito con unos resultados, pues, muy, muy empatizadores. Así que espero que os haya gustado mucho y que os haya servido. Ahora ya sabéis lo que es una mentoría. Así que si además de gustaros, o sea, os ha servido o os gusta, pues yo os acepto de mil amores una manita hacia arriba y os espero en los próximos vídeos. Nos vemos. Nos vemos.